La casa tiene vida propia No estábamos solos, ni dentro ni fuera Es peligroso está aquí en la casa Las sombras de Cervantes 7 tienen nombre y apellido Y da la vuelta al salón, al mueble y aparece una sombra, como una capucha, un hombre con una capucha Es que nos están robando, nos están atacando totalmente Mira aquí en la rodilla, me están haciendo como si, para bacharme Sí, 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 sí ¿Y yo me he agachado? Es que me tiemblan y yo no hago Sí, 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 en los gemelos He vivido en esa casa lo que viví hace un año Escucha, tened cuidadito Aquí había algo así como asomado Sí, sí, es que yo he escuchado Yo he escuchado Otra vez, otra vez Se ha oído, se ha oído, se ha oído, se ha oído ahí Por favor, no déjame a mí, te oí Porque vamos, porque si no Voy a hacer una pregunta y si molestamos, nos vamos Y se siente el ruido y a lo que sí Y el marido que está mojado ha sido, a alguien que se ha quedado grabando Pero se ha visto así Salir de esta habitación, yo no sé dónde está la tabla Y va como lento y luego... ¿Qué te ha pasado, Carmen? Vale, vamos a hacer una cosa ¿Qué te da miedo? ¡Qué miedo, mira! Baja, me da miedo ¿Uy, oro? Sí ¿He hecho al trabajo? ¿Sí? si me da miedo que visteis es que yo pero es que ha sido pasar por aquí miedo tensión qué pasó quién estuvo aquí que estuvo aquí que provocó ese fenómeno no tengo explicación porque fue como si algo me rodeara y no me dejara subir ni para arriba y me daba la vuelta y no podía bajar era como si estuviera totalmente rodeada y no podía no podía salir de la escalera no podía Antonio Antonio me está cogiendo vida cada vez más raro raro de la escalera para arriba friquito y cuando llega aquí a la puerta notas como como calor como hito viaja en una casa con agua y todo está escuchándonos da un golpe da un golpe si estás escuchándonos yo te oyo como una cota cae algo tiene que haber porque los jaleos jaleo y tú y yo y yo y por retazo y yo y trom 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 a los cinco minutos y yo y otra vez trom eso no puede ser normal que yo en mi caja estoy allí tumbado o lo que sea y no oigo los rollos que se oyen aquí jamás la vida yo no me quedaré aquí solo ni por todo lo que me dieran del mundo jamás la vida es diferente verlo en la tele yo ahora que sea diferente muy diferente en la tele es lo que la gente a lo mejor más más facial, las caras, eso que vengan aquí y que lo comprueben allá solo a ver si tienen huevos ¿y tú crees que son pintadas? es los cemento que me diga a mi, a cualquiera que le salga en el cemento de su casa cara a ver si eso es verdad o mentira porque en el cemento no va a salir cara o eso como si yo pinto aquí y sale una cara yo no sé lo que porque ha salido ni nada de eso pillo y me voy de mi caja y ya no vengo más pues nada vamos a terminar el recorrido de antemano pues te doy las gracias por estar aquí